Hey amigos gamers inmortales de TGN, ¿cómo se encuentran? Aquí Jake hablando y trayéndoles una guía de supervivencia para Call of Duty EXO Zombies. Así que no perdamos más el tiempo y con la ayuda de una invitada no perdamos el tiempo y empecemos. Todos los zombies en la ronda 1 mueren de un ataque cuerpo a cuerpo, así que ahorra tus municiones. Conoce tu entorno. Explora muy bien el mapa para ir preparando tu estrategia con posibles opciones y rutas de escape. Identifica las mejores. Las mejores son bonificaciones que pueden ser de daño, aumento de crédito, reducción de precio o muerte instantánea para los zombies. En esta nueva entrega de EXO Zombies también encontramos nuevas mejoras que tienen el mismo efecto, pero cambia su icono y su nombre. Por ejemplo, muerte instantánea es hiperdaño, doble puntuación es multiplicador, máxima munición es recarga completa, Kaboom o Nook es bomba de ADN, liquidación es sobrecarga y un nuevo Power Up Seguridad. Acumula la mayor cantidad de perros posible sin recibir daño alguno. Una vez los tengas acumulados busca un espacio cerrado para ir cargando una granada y así puedas conseguir una gran cantidad de puntos al eliminar a los perros. Repite esta operación con los perros restantes y elimíralos con un ataque cuerpo a cuerpo, pero no te confíes que ellos también te pueden derribar. ¡Oh! ¡Lanzamiento orbital! ¡No! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! ¡Vaya! ¿Creen que sería más grande? ¡Ah! ¡Hasta el muerto! ¡Bien! ¡Superamos la oleada! ¡Lanzamiento orbital! Así envía a Atlas los suministros. Dinero, dinero, dinero. Ya a esta altura de la ronda debes tener una buena cantidad de crédito con el cual tu única prioridad es poder obtener un exotraje que se encuentra en el laboratorio. No uses la bomba de ADN No es recomendable usar la bomba de ADN ya que solo te da 400 créditos. En cambio, por disparos o ataques cuerpo a cuerpo puedes llegar a tener más probabilidades. Usa la bomba como último recurso si te ves en una situación de extremo peligro. En cuanto tengas la oportunidad, no olvides comprar exosalud, ya que de ella depende tu supervivencia. También no olvides cambiar tus granadas de impacto tardío de color naranja por unos de explosión instantánea de color rojo. Recuerda que eres inmune a este tipo de explosión. No uses tus lanzamientos orbitales. En cualquier ronda, Atlas te estará enviando diferentes mecanismos de defensa por medio de los lanzamientos orbitales. Los cuales pueden ser torretas automáticas, drones de ataque y camuflaje. Así que por más obligado que te veas a usarlos, guárdalos porque los necesitarás más adelante. Este nuevo Power App Seguridad activa diferentes tipos de trampa en todo el complejo de Atlas. Como pasillos y pisos con rayo láser de color amarillo avisando que son amistosos. Después de 5 segundos se tornan rojo que despedazarán todo lo que toque incluyéndote. Puertas que decapitan y ejecutan zombies. Este Power App dura 30 segundos activado, así que aprende a sacar provecho y no morir en el intento. Hora de imprimir. Las probabilidades de una buena arma son indefinidas, así que trata de trabajar con lo primero que te den. Y a la primera oportunidad, si no te gusta, cámbialo y te recomiendo que compres exorrecarga. Tu mayor fuente de ingreso o crédito es por medio de los zombies. Una estrategia que manejan los zombies expertos es acumular una gran cantidad de zombies. O más conocido como el Red Train o Tren de la Muerte, el cual al eliminar por el medio de una arpa pesada o una granada se obtienen una gran cantidad de créditos. Entre más alta sea tu ronda, más rápidos, resistentes, ágiles y letales serán los zombies. Así que no lo tomes a la ligera, busca en el mapa un campo donde puedas establecer tu rutina de supervivencia o en otras palabras campear y por supuesto acumular zonas. Reabastece tus oportunidades. Siempre deja el último zombie de preferencia reptante o sin piernas para que puedas reabastecer tus municiones, granadas y lo más importante, aprovecha para levantarte y estirarte. Ya llevas un buen tiempo sentado. Si llegaste hasta esta ronda es momento de poner en práctica todo lo mencionado anteriormente, en especial la parte de no usar tus lanzamientos orbitales, pues este es el momento de usarlos. Busca un área donde puedas acumular a todos los infectados para ocasionar múltiples muertes, pero recuerda estar muy cerca a la estación de desinfección. Si en medio de la batalla estás por caer, con el exomédico no te podrán detener y si infectado estás, con el camuflaje temporal ya te podrás salvar. ¡Cabrón! ¡Te voy a un ser! ¡Cubranme mientras recargo! ¡Vamos! 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 ¡Cabrón! ¡Necesito descansar! ¡Recargar! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Necesito recargar! Ten presente que esta guía fue diseñada para un jugador. Si te gustaría ver una para más jugadores, máximo 4, por favor, déjanoslo saber en los comentarios. Bueno amigos de TGN, se despide Jake, hasta una próxima ocasión, y recuerden, si te gustó, déjanoslo saber o danos un like. Entonces, hasta la próxima, y feliz cacería. ¡Vamos! Para arriba. Oye, es un espectro. Sí, es un... ¡Velo, velo, velo! Poe. Lo he gastado. . Gracias.